A ver, Lam Lee, un amor sin igual Historia de Mr. Chipeos Vamos a leer esta maravillosa historia entre Pili y yo Bueno, que me han dicho una historia de Wattpad, by the way Ya me te cruzaron Ok, vamos a ver que peo Lam Lee, un amor sin igual Lamle x Pili Un amor incomprendido Esta historia empieza con nuestro protagonista Lambret Un chico de 20 años con apariencia de un señor de 40 Lambret es un chico que le gusta hacer streams para divertir a la gente Su primer viewers fue su amigo Pili que lo motivó a hacer streams Y gracias a la motivación constante de Pili y sus otros amigos Consiguió un público que siempre lo acompañaba en stream Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el stream Darman bien, nos vemos, chao Exclamó Lambret antes de terminar el stream Uff, que cansado estoy El día de hoy estuvo muy cansado Creo que iría a visitar a Pili en su casa Lambret diría esto para comerse unas galletas antes de visitar a Pili Cuando Lambret salió de su casa Vio a un vagabundo muerto en la esquina de su casa Era papo Pero Lambret no le dio importancia Ya que eso salía pasar muy seguido en su colonia Al fin llega a la casa de Pili Lambret abriría la puerta ya que no tenía llave puesta Y al abrir la puerta Pili estaba saliendo de la ducha Y se le había caído la toalla Lambret apartaría rápidamente la mirada La mirada para no verlo desnudo Lambret, ¿qué haces aquí? Te vine a visitar, pendejo Lo peor es que sí diría eso Lo peor es que sí diría eso La verdad Pero avisa Bueno, perdón Ya va a cambiarte Bueno, pero salte de la casa un segundo ¿Por qué me salí de la casa? Man, me quedo en la sala, ¿no? Esperando O sea, que se cambie en el baño Bueno, me salgo de la casa Lambret saldría de la casa Para esperar que Pili se cambiara En la mente de Lambret ¡Maldición! Tenía que venir en un momento tan incómodo Pero no puedo dejar de pensar en el cuerpo de Pili Todo el tiempo ¡Qué mierda! ¡No! ¡No, Lambret! ¡No! ¡Eres tu amigo! ¡No pienses de esa manera! De repente Se escucharía el ruido de la puerta abriéndose Lambret se daría la vuelta Para ver a Pili ya con ropa Ya me cambié Puedes entrar Pili diría esto con un tono incómodo La hambre de entrar a la casa Y empezarán a charlar de ideas Para los próximos streams Y de cómo les ha ido el día Literal como la verdad Horas más tarde Hora 18 Con 30 minutos Dios santo, man Se me hizo tarde Ya está amaneciendo Digo, anocheciendo Sí, ya está amaneciendo Si quieres podrías quedarte a dormir ¿En serio? Eso es muy joto, man ¿Qué? ¿No me puedo preocupar por un amigo? Este barrio es peligroso Ayer salí a buscar Salí en la tarde a buscar pan Y me robaron tres veces ¿En serio? Sí, ¿por qué crees que no te respondo los mensajes? ¿Me roban el celular? Lo peor es que sí es cierto Si le ha pasado Pues entonces Si me tendré que quedar ¿Qué se le va a hacer? La hambre le diría a sus viewers Que hay una abria stream Por Discord Ya que tenía unos problemas técnicos Mientras que Pili vería Donde se podría dormir La hambre Hora 19 La hambre, tenemos un problema ¿Cuál? Solo hay una cama para dormir Bueno, entonces dormiré en el sillón O en el piso No será necesario La cama es para dos personas Así que entraríamos ambos Medio jota de tu parte Pero bueno Luego de esta charla Se quedarían jugando la Play 4 Bueno, ahí tiene Play 4 Ni él ni yo Pero bueno Hora 23 Creo que es hora de irnos a dormir Sí, creo que sí Lambret ¿Qué pasa Pili? Yo no te dije Pero a mí me gusta dormir sin camisa ¿No hay problema? No, no hay problema Joder La puta madre Justo tendría que dormir sin camisa No le podía decir que me molestaría Ya que eso lo podría hacer sospechar De mis sentimientos Aunque en realidad no me molesta No, no La hambre Recuerda Pili a su amigo Dios Él solo te está dando hospitalidad Y se preocupa por ti Bueno, dejemos de estar hueveando Vayamos a dormir Hora 12 En la mañana Uy, me estás dueño, ¿verdad? Luego de terminar de discutir Por mucho tiempo Quién dormiría en el lado izquierdo De la cama Lambret se quedaría Con ese lugar de la cama Estos ya estarían muy cansados Así que se irían a dormir Bueno, Lambret Ya me voy a dormir, ¿ok? Dale, Pili Me voy yo también Pili se sacaría la remera Para acostarse E intentar dormir Minutos más tarde Hora 12 5 Bueno, ya me voy a dormir Lambret no se daría cuenta Que Pili seguía despierto Ya que no podía dormir Así que Lambret se acostería Vería a Pili Y se empezaría a dormir Hora 12 Con 15 minutos Maldición Lambret ya se durmió Yo no puedo con el maldito insomnio Pili se daría la vuelta Para ver que Lambret Ya estaba dormido Y se le había parado El titán De 7 centímetros Un rechiquito Era Dios Parece que el hambre Está teniendo un sueño húmedo Ay, no No, Pili Sería raro Si tan solo No, Pili No eres gay ¿Por qué piensas esas cosas? Aunque pensándolo bien No pasaría nada Si lo toco ¿Para qué dije? ¿Para qué dije hace rato Que no fuera tan normal? Pili Extendería su mano Para tocar con un dedo Están del hambre Dios mío ¿Qué estoy escribiendo? Dios Está realmente Dormido Ay, no puedo De repente Lambret empezaría a moverse Del lugar dormido Por la incomodidad Que estaba sintiendo Será mejor que deje de hacer eso E intenta dormir de nuevo Luego de eso Pili se dormiría E intentaría olvidar Las cosas que hayan pasado hoy Al otro día Continuará En la parte 2 Dios Santo, man Esto O sea El de Papu era turbio Porque en sí Todo era exageradamente explícito Pero este es súper incómodo, güey Dios Mío No, güey Qué Puta incomodidad Lambret tiene Caca Con su fan Lambret Hace un sorteo En donde Caga Fuertemente Con uno de sus fans Ay, no ¿Por qué? Lambret Estaba haciendo stream Hasta que de repente Se le ocurrió Hacer un sorteo Como siempre Sus seguidores Eran tan depravados Como para pedir Un sorteo De cagar Y lo lograron Lambret Dice el sorteo Y hubo un ganador Bot patata Lambret Lambret Le envió su ipel, güey Y el servidor Se fue a Tampico Este gif Qué chingados Es eso Cuando bot patata Llegó a Tampico Fue a la casa Del ambret Y empezaron A cagar Que rico cagas Dijo Lambret Mientras bot patata Se lo cagaba Se cagó En toda la cagada De Lambret Embarazándolo Y dando a nacer Dos hijos Pili y Taco 20 años después Decidieron volver a cagar Pero ahora En Squad Como en Fortnite Pili y Taco Se cagaron En sus cagadas Y otra vez Se embarazaron Jaja Qué pendejos Bueno Fili Ay no Qué cojones Esto no tiene Ni un sentido Por qué Papo Qué carajo Ahí acaba La increíble historia La tuve que censurar Porque lo quiero poner En Youtube Más información Más información Más información